Si hay alguien que no debería hacer los ejercicios de press hasta arriba, son las chicas. Equivale en la articulación del hombro a hacer esto. ¡Hola a todos! Perdonadme por hacer el vídeo aquí indoor, pero es que está lloviendo mazo. Y bueno, rápidamente, a ver, antes de empezar, una gran noticia. Fijaros, hice un vídeo sobre una señorita, una influencer, que bueno, hacía un montón de ejercicios para ser rato. Y como había algunos que desde mi punto de vista estaban mal, pues hice un análisis en un vídeo que se titula Mezclamos a Power Explosive y Athlete X y pasa esto, ya sabes, haciendo clickbait, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues como siempre, intenté afinar lo más posible y además intenté hacerlo de una forma lo más amable posible. Y bueno, pues fijaros, ha tenido frutos y maravillosos. Atentos al comentario que me deja la protagonista del vídeo. Estoy muy de acuerdo con el vídeo. Gracias por el análisis y la crítica. Ahora, debo reconocer que realmente para el momento del vídeo no estaba bien informada, pero de eso trata el crecimiento. Muchas gracias y bendiciones. Señores, eso es una bendición. A ver, pasa pocas veces, pero cuando pasa, hace que merezca la pena este trabajo. A ver, yo en el vídeo, lógicamente, pues fui como siempre a saco. Y bueno, ahí tienes a la señorita FitStyle. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Como ha dicho, a ver, pues es que esto es alucinante, señores. O sea, sobran las palabras. ¿A que sí? ¿A que merece la pena? Y una vez asimilada esta gran noticia para el Moodle Fitness, vamos ya con el vídeo de hoy. Vamos de cabeza. Y bueno, pues me mandáis, uno de mis seguidores, ¿qué tal tío? Me manda un vídeo y me dice, Airon, esta señorita es la que entrena a Cristina Pedroche y a otros, bueno, ya sabéis, a gente top, ¿no? A gente importante, gente conocida, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo digo, vamos a ver de qué va la movida. A ver, yo no tengo ni idea de si entrena o no a Cristina Pedroche, pero sí que me encuentro entre los comentarios a la derecha, lo veréis. Pues dos llamitas de Cristina Pedroche, como diciendo, me moda, ¿no? Bueno, pues hasta ahí es hasta donde yo llego. Pero claro, me meto en el vídeo y sucede lo siguiente. Antes de ponerlo, vale, dura muy poquito, te voy a pedir que prestes mucha atención y que justo cuando acabe, y antes de que yo haga mi reflexión sobre el vídeo, que me dejes en los comentarios todo aquello que has visto y que te ha chirriado, ¿vale? Por favor, todo, antes de que yo lo analice y entonces, bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo o no. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Vale, ¿has puesto ya tu comentario? Vale, estoy deseando leerlo. A ver, os voy a contar rápidamente una historia. En el año 1987, hace 34 años, bueno, uno de los primeros gimnasios donde trabajé, ¿vale? Como entrenador, como monitor, como instructor, fue un gimnasio llamado Príncipe Sports, en la calle Serrano 240, en la zona más pija de Madrid. Bueno, pues allí estaba con mi mujer, que también estaba a cargo de la sala, dos horarios repartidos, seis horas y media cada uno de sala de musculación. Y bueno, pues en ese gimnasio, pues conocimos a gente, bueno, el Príncipe Felipe, el actual Rey de España, Bertinos Borne, Quique San Francisco, el Malogrado, y bueno, pues era muy curioso, algunos de ellos iban incluso con guardaespaldas. Y bueno, pues ahí estuvimos un año y medio más o menos, y también, por aquella época, bueno, pues conocí a un tal Fernando Sartorius. Fernando Sartorius era la persona que entrenaba a la Jet Set en La Moraleja, la zona residencial más pija, otra vez, de Madrid. ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues lo comento porque cada vez que le veía entrenar en la sala, también era VIP, pues a ver, yo decía, este tío entrena horrible. Bueno, no solo eso, sino que cuando tuve acceso a alguno de sus vídeos, a través de los cuales en aquella época él difundía información sobre sus métodos de entrenamiento, bueno, te diré que hacía calentar, a todos estos que te he dicho, a la Jet Set, los hacía calentar con series con pica de madera, de giros de pie y sentado, y con altas repeticiones. Bueno, yo cuando vi eso, y yo ya tenía entonces conocimientos extensos sobre la columna vertebral, pues a ver, me daba escalofríos. Y lo que quiero decirte con esto es que en esta vida, pues a veces pasan trenes, y hay gente que se sube, y es un buen tren, y hay gente que, bueno, pues no se sube. Y muchas veces la gente que se sube, pues se lo merece, pero también muchas veces la gente que se sube son oportunistas que no se merecen estar en ese tren, y que son personas que estaban en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Los ingleses dicen, to jump on the train wagon, subirse al vagón del tren, es decir, subirse al carro. Bueno, pues esto es un refrán muy popular y que refleja tristemente la realidad. Hay muchas personas que, bueno, que están en lugares de privilegio, con gente privilegiada, que a su vez son privilegiados, pero que muchas veces se trata simplemente de relaciones de conveniencia y de mero postureo. Por lo tanto, a mí este mundillo siempre me ha tenido muy decepcionado. A ver, otra cosa es que me hubiera gustado, lógicamente, pues formar parte de él y haber entrenado a personas de estas características, ¿no? Pero eso nunca ha sido posible como personal trainer. Es decir, yo he tenido acceso a ellos como entrenador de sala, pero nunca como algo, ¿verdad? Algo más allá, algo que se pagara aparte. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Entonces, bueno, pues todo esto viene al caso de que yo, lógicamente, pues esta señorita la acabo de conocer y voy a hacer primero una crítica del vídeo y luego voy a hacer una explicación de cómo debería ser desde el punto de vista de la biomecánica y de mi experiencia. Lógicamente, si en algún momento le llega, pues estaría genial. Yo no he visto nada más de su trabajo, pero en este caso, pues se ha equivocado. Y lo digo aquí, lo voy a explicar y luego voy a hacer una demostración, ¿vale? Si os fijáis, bueno, pues en primer lugar, a ver, que diga, cuando entrenas hombro, pues a ver, yo creo que ya un influencer que tiene acceso a tanta gente, no le costaría nada decir cuando entrenas deltoides. A ver, el hombro es una articulación y el deltoides es un músculo. En este sentido, desde el punto de vista terminológico, es el músculo más maltratado. ¿Por qué? El 99% de las personas no le llaman por su nombre. Dicen hombro. Y te recuerdo que cuando hacemos pectoral, se mueve el hombro. Cuando hacemos dorsal, se mueve el hombro. Y cuando hacemos deltoides, se mueve el hombro. Por tanto, nunca deberíamos utilizar la palabra hombro para referirnos a la acción muscular, dado que es ambigua. Puede ser para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. ¿Vale? Bien. Vamos allá y seguimos con cosas que son más importantes. ¿Vale? Ahora ella pone cara de estar espantada. Está bien, ¿no? Y a continuación, ves en la imagen como te dice, codos muy adelantados. A ver, yo lo que tengo que decir aquí inicialmente es que los codos pueden estar en todas sus posibilidades mecánicas, en lo que pudiéramos llamar un sector circular para cada brazo de unos 90 grados o más. Y si sumamos los dos, pues tenemos casi 180 grados. Si te das cuenta, además de tener los codos adelantados y que el movimiento es muy inestable, bueno, pues está bajando solo hasta los 90 grados, ¿verdad? Pues fíjate lo que sucede ahora. Pumba en toda la cara. Bajas demasiado los codos. Atentos, ¿eh? Están abajo del todo. Y ella te está diciendo que bajas demasiado los codos. O sea, yo sé que aquí muchos ya habréis comentado algo y lógicamente yo luego lo voy a explicar. Pero no te suena ya que yo he dicho en muchos vídeos que si hablamos de deltoides, los ejercicios deben de empezar en los 0 grados. Fijaros, ella está en 0 grados. Pero está diciendo que es un error y que no hay que bajar demasiado los codos. A continuación, atrasas demasiado los codos. A ver, se ha echado hacia adelante, no sé para qué, porque también en la posición erguida podría haber atrasado los codos, ¿vale? A ver, el movimiento es un poquito extraño, ¿de acuerdo? Pero, a ver, está muy atrás. Se nota que está provocando, que está a posta echando los brazos más atrás. A ver, tengo que decirte que yo no lo he visto nunca. He visto a muchas personas estar atrás, pero nunca de esa manera. Y menos echados hacia adelante. Ahí está exagerando. Y en el último ejercicio, pues fíjate. Está haciendo algo, bueno, que se conoce en el arco como un push press. ¿Lo tienes claro, no? Y, bueno, pues está haciendo el esfuerzo con las piernas. A ver, ojo, esto existe. Hay personas que utilizan las piernas para hacer el press. Ojo, este tipo de impulsos son los que utilizan los halterófilos. Ojo, no lo olvidemos, ¿eh? Que los halterófilos utilizan este tipo de cadenas cinéticas impulsadas para conseguir levantar pesos impensables por encima de la cabeza. Luego, mucho cuidado con criticar este tipo de impulsos, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ahora vienen sus correcciones. Atentos. Eso es. Entonces, desde su punto de vista, la ejecución correcta. Hasta aquí. Hasta los 87 grados. ¿Os acordáis que antes bajó hasta aquí abajo? Fijaros, ahora está haciendo, como todos ya sabéis, y si no, por favor, revisad mis vídeos sobre deltoides. Ya sabéis que los deltoides son responsables de levantar los brazos hasta los 90 grados. Que a partir de ahí, tenemos que mover la escápula. Que la escápula la mueven el serrato anterior y el trapecio, hasta los 150 grados más o menos. Y que el final lo hacen los erectores espinales, incrementando la lordosis lumbar. En un mecanismo que a mí me ha parecido siempre mágico. Lógicamente, te diré que cuando llegamos hasta arriba del todo, y lo hacéis conmigo, por favor, todos ahí arriba, lo único que notáis, lo único, lo único, son los trapecios. Es decir, que aquí tú, bueno, así dices, bueno, noto que los deltoides están contraídos, tócalos, ¿vale? Están a tope. Pero no se notan. Sin embargo, cuando estás aquí arriba, tú lo único que notas son los trapecios como si fueran dos pinzas. Por lo tanto, si hay alguien que no debería hacer los ejercicios de press hasta arriba, son las chicas. En este caso me pronuncio claramente en ese sentido. ¿Por qué? Porque las chicas suelen padecer o sufrir muchísimo, porque tienen mucho trabajo administrativo, de papeleo, de estar tirando a la pantalla, de estar escribiendo. Suele padecer mucho de contracturas, porque al estar echadas o echados hacia adelante, tenemos que estar constantemente sujetando la cabeza. Por lo tanto, tenemos que estar ahí siempre en tensión para que no pase esto. Luego, evitar que la cabeza se desplome durante ocho horas de trabajo, como te digo, en una mesa, hacen que el trapecio esté hipertrabajado y que, por lo tanto, pues lógicamente, al final del día y al cabo de días y meses y años, pues está como pelotas. Por eso, cada vez que tocas aquí a alguien que trabaja de esa manera y dicen, ¡guau! ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que los trapecios están, ¿verdad? Están así. Porque no pueden permitirse dejar de trabajar, pero lógicamente también reaccionan contracturándose en lo que podríamos llamar mecanismo de defensa. A ver, esto quiero que lo veáis otra vez, por favor, prestar mucha atención, ¿vale? Atentos. ¡Suscríbete al canal! A ver, si yo no me he fijado mal, había un pequeño press-push o push-press, como quieras llamarlo, y no solo eso, sino que además, al llegar arriba, había otra vez un pequeño movimiento de orcilación que se notaba en las rodillas y se notaba en la cadera. Totalmente rarísimo, era como una especie de meme al final, algo muy inusual. Y además, si te has fijado, estaba ya predeterminando, estableciendo que los codos tienen que estar, pues, por ahí, ¿vale? Si te has fijado, ese era el ángulo que ella decidía. Bueno, pues, a ver, ya sé que todos vosotros, o casi todos los que sois conocidos, pues, estáis en absoluto desacuerdo. Y los nuevos visitantes, y ojalá que, bueno, que ella pase por aquí y que se lo tome, pues, como se lo tomó antes la otra señorita del comentario, bueno, pues, que a lo mejor, pues, reacciona y se da cuenta de que no se ha estudiado la biomecánica. Vamos allá con algunos detalles técnicos, con mancuernas y con barra. Observa, ¿te imaginas cualquier movimiento para deltoides específico, articulación del hombro exclusivamente en el radio de 90 grados? Pues tendríamos las elevaciones frontales, las laterales, algunas que no son ni laterales ni frontales, es decir, todas estas son posibles. ¿De acuerdo? Entonces, siempre empezamos en cero grados, como mínimo, dado que a veces buscamos situaciones en las que todavía tenemos más recorrido articular, es decir, cruzamos el brazo por delante si es con mancuerna o, sin necesidad de mover el cuerpo, si es una polea, cruzamos el brazo hasta aquí, ya sea por delante, ya sea por detrás o entre las piernas. Por lo tanto, cualquier persona que vea hacer un movimiento de este tipo, sabe automáticamente que estamos haciendo deltoides, ¿verdad? Pero tú fíjate, cuando lo hacemos por encima de los 90 grados, que por supuesto que se puede, incluso se puede hacer desde abajo hasta arriba. Bueno, pues es muy poco habitual, de hecho, en cuanto tú lo hagas, notarás que al hacer así, en esta situación, por encima de la cabeza, automáticamente la sensación no es en el deltoides, sino que es, como te he explicado antes, en los trapecios. Por lo tanto, coincides conmigo en que si hacemos cualquier elevación específica, pues trabajamos hasta los 90 grados, ¿verdad? Fijaros entonces ahora, si yo cojo una mancuerna o dos y bajo hasta ahí y subo hasta arriba, es decir, como ella propone, pues fijaros, si yo ahora mismo pienso en la articulación del hombro y hago que este movimiento se equipare a uno de los movimientos anteriores, pues estaría aquí y estaría con el brazo estirado. Correcto, ¿verdad? Fíjate, equivale en la articulación del hombro a hacer esto. ¿Te das cuenta, no? Se equivale a hacer esto, a trabajar por encima de los 90 grados. Yo ahora mismo el trapecio me va a reventar, es decir, que cuando hacemos esto, ya te he explicado que es trapecio, sin embargo, cuando bajamos hasta aquí abajo, voy a coger datos para que lo veas, sin embargo, cuando bajamos hasta aquí abajo, pues si hacemos la proyección lateral de la posición relativa del codo, pues ¿a qué se parece? Se parece a cualquier tipo de elevación. Yo ahora mismo hago así, doblo los codos y si me fijo, estoy en una posición muy parecida a los 0 grados. Esta posición que casi nunca ves, porque la gente, bueno, tú has visto bajar hasta aquí, bajar hasta aquí. En los Arnold, tú ves a la gente que se queda aquí y que luego hace rotaciones de todo tipo, pero ¿lo ves hasta aquí? Es decir, no bajan de 90. A ver, en un Arnold, tú puedes bajar aquí y puedes tener las fanconas aquí, 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 más abiertas, puedes abrir más. Además, fíjate, si yo abro mucho, los codos ya no puedo tenerlos tan abajo. Luego, sí que tiene sentido, en lugar de estar aquí tan atrás, que cuesta, además tienes que provocarlo, porque no es una vara, son dos mancuernas y es una retracción escapular que lo que yo noto es que me está cargando a través de los trapecios. Es decir, tiene sentido decir que es un poquito más adelante, pero lo que no puede tener sentido nunca es decir, no bajéis hasta ahí, porque hay que bajar hasta aquí. Porque gracias a esto trabajamos los deltoides y, de hecho, es deltoides hasta aquí. Si subo un poquito más, deltoides, trapecio ese rato y cuando subo aquí arriba, noto como la columna se me arquea, porque si no, no puedo estar arriba. Ahora mismo me pongo aquí, hago deltoides, fíjate, la columna ni se mueve, ahora un poquito más, trapecio ese rato. Y ahora fijaros, para llegar arriba, fijaros la columna. Fijaros, eh, de hecho, si contraigo abdominal arriba, probadlo si queréis, ya no puedo. Estoy aquí arriba, si contraigo abdominal, ya no puedo estar arriba. O sea que es imperativo la hiperlordosis lupar. Lógicamente, esto transportado a un press militar con barra, aquí tengo un palito, pues claro, si hacemos lo mismo que ya he dicho, pues estaríamos aquí y el movimiento sería desde aquí hasta arriba. Ahora no puedo subir hasta arriba del todo porque las manos no las puedo juntar, ¿no? Pero sería el equivalente a hacer algo así. Y a ver, esto sí que es raro, ¿vale? El press militar con barra, la gente general lo hace bastante bien. Ojo, habría que bajar hasta aquí abajo, fíjate. Hasta aquí, hasta abajo. Es decir, la barra se me va por debajo de la clavícula. Y ahí tenemos el press militar, el de escuela, hasta aquí abajo. Ese que cuando lo hagas hasta aquí dirás, ¿qué pasa? Ya no cojo las de 60, por supuesto. Porque tú puedes hacer hasta aquí con un montón de peso. Pero cuando de verdad bajas, te das cuenta de cuál es la capacidad real de nuestro deltoids. A ver, yo lo único que pido es que si no lo tenéis claro, busquéis por ahí. Pongáis deltoids, Iron Masters, el buscador en YouTube. Y tengo un montón. Y ahí está la explicación teórica en pizarra para que nadie se haga un lío. Muchas gracias a todos. Espero que no os haya importado ver otra vez un vídeo de press para deltoids en mi canal. Y nada, que nos vemos por aquí en cualquier momento, ¿vale? Estoy aprendiendo a hacer esta movida, ¿eh? Para defenderme. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.